Para confiar en ti necesito cerrar mis heridas Para confiar en ti necesito nacer de nuevo Cuando se lastima el alma como duele Cuando traicionas a alguien que te quiere ¿Por qué sufrir el dolor? ¿Por qué llorar en silencio? Las consecuencias de entregar el corazón A alguien que no te ama ¿Por qué sufrir? ¿Por qué sufrir? ¿Por qué llorar? ¿Por qué llorar? Las consecuencias de entregar el corazón Alguien que no te ama Se entregar el corazón Esperando lo mismo de vuelta Y murió desangrado, golpeado y marcaro de tanta tristeza Cuando se lastima el alma como duele Cuando traicionas a alguien que te quiere ¿Por qué? ¿Por qué sufrir el dolor? ¿Por qué llorar en silencio? Las consecuencias de entregar el corazón Alguien que no te ama ¿Por qué sufrir? ¿Por qué sufrir? ¿Por qué sufrir? ¿Por qué sufrir? ¿Por qué llorar? ¿Por qué llorar? ¿Por qué sufrir? Las consecuencias de entregar el corazón Alguien que no te ama Por ti y los muchachos ¿Por qué sufrir? Sufrir, si la vida te ha cambiado, ¿por qué llorar? Hay que ser y siempre estar a tu lado y no puedo La confianza es cuestión de mucho tiempo No hay mentiras, no hay traiciones, sufrimientos, no hay engaños ¿Por qué sufrir? ¿Por qué llorar las consecuencias de entregar el corazón a alguien que no te ama?